Creo que desde el partido pasado, bueno, como lo he comentado, creo que todos los juegos hemos hecho buenos partidos. Al final nos ha faltado tener la puntería fina, pero creo que en general o en términos generales se han hecho buenos juegos. Y sí, también empezar desde este juego y como dicen, con jornadas dobles se repunta, se va escalando posiciones y es lo primordial, estar arriba para seguir defendiendo el título.